Reoleras para mí es un espacio donde podemos más, un espacio para avanzar, un espacio donde queremos ayudar a que muchas mujeres se metan como en el cuerpo del sistema de desarrollo, de la tecnología, como se hace entre los hombres, los que tienen la paráxia, los que tienen la paráxia, los que tienen la paráxia, los que tienen la paráxia de los pueblos. Reoleras nació como una comunidad autogestionada de entusiastas que les gusta la programación. Queremos ser un laboratorio de experiencias de aprendizaje y enseñanza porque las metodologías que hay ahora para aprender a programar tienen demasiada barrera de entrada y no están motivando a las mujeres. La gente se va aprendiendo, investigando y como apoderándose más de muchos temas, se va sintiendo uno como un poco más seguro y ya pasa que es como un segundo plano, de que hay muchos hombres y que no son, pero eso ya pasa un segundo plano. Queremos identificar cuáles son las mujeres estudiando programación e interesadas en aprender la programación en Medellín, identificar cuáles son las entidades, empresas, instituciones interesadas en vincular más mujeres a la creación activa de tecnología, donde recibimos niñas de todos los niveles. Inicialmente hicimos una convocatoria, llegaron muchas chicas, muchas de ellas fueron constantes y de esa constancia tenemos un equipo, María, Ancioli, Liz, Catalina, Lina, todas ellas, Mileni, Johanna. Son muchos nombres de chicas que han querido en esta comunidad, que se sienten muy felices de encontrar un espacio donde pueden compartir, donde pueden estar una tarde, donde pueden avanzar en sus estudios de aprendizaje, donde pueden motivarse y sentir que sí pueden.